¿Cómo están? Hoy es viernes 9 de agosto y los saludo con mucho gusto a través de Líder TV, el foro de las ideas. ¿Qué les parece si antes de iniciar el fin de semana conocemos la información más precisa y oportuna de este día? Su nombre armado con una granada en Texas, mató al menos cuatro personas tras llevar a cabo un tiroteo en la zona de Dallas y de Soro, esto en Texas el miércoles por la noche y dejó además a varios heridos, según informaron la policía y los medios locales. El primer tiroteo se presentó en el suroeste de Dallas, donde dos personas murieron y otras dos resultaron heridas. Luego Bowser se trasladó a de Soro, donde otras cuatro personas recibieron disparos, dos de ellas murieron. Acuerda a Gidiotor Cantú con delegados federales, mayor compromiso y entrega por Tamaulipas. Bajo encabezada por el gobernador Egidio Torre Cantú junto a delegados federales y secretarios del gabinete estatal, el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Manuel Rodríguez Morales, dio a conocer que en ella se determinaron los planes de trabajo y recursos económicos que se aplicarán para el último semestre del año. Es trabajar en equipo. Lo que nos pidió el gobernador es que sigamos trabajando con los que nos corresponde en la parte federal, de tal manera que podamos lograr más recursos, la que la misma aplicación de los mismos sea en forma más eficiente y esto salga mejorando el estado de Tamaulipas. En otros temas, la Presidencia de la República ya recaba la información de sus distintas secretarías de Estado para que el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, rinda su informe de gobierno a nueve meses de iniciarlo, según confirmó el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Aunque el informe de gobierno ni la reforma energética fueron tema en la reunión que el presidente de México sostuvo con su gabinete oficial, el funcionario indicó que los avances en estas áreas van por buen camino. Vean este video que ha causado conmoción y mucho movimiento en las redes sociales, donde un policía golpea a un niño y es que el agente entonces parece darle al niño una bofetada suave porque este asegura le había mordido la mano. Sin embargo, algunos han defendido la actuación de la gente calificando su comportamiento de tranquilo y profesional. Y en temas completamente diferentes, un adolescente de 14 años enfrenta cargos por asaltar sexualmente a una niña de cuatro años el pasado martes en la noche en el área de juegos de un restaurante de McDonald's en Queens. Según medios locales, el depravado aprovechó que la niña entró a una especie de tubo y la violó. El Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York informó que el adolescente fue arrestado en horas de la madrugada y se le acusó de haber cometido un acto sexual de forma criminal. Esta es la información que hay hasta el momento, sin embargo, seguiremos investigando y le continuaremos informando al respecto. El pronóstico del tiempo con Dambiana Viña. Muchas gracias Nadia, bienvenidos a la información del clima. Hoy es viernes 9 de agosto, comenzamos el fin de semana y tenemos la información para Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Hoy la temperatura se marca con una máxima de 42 grados centígrados, la mínima para hoy la esperamos en 25 grados centígrados. Estos valores se marcan en la escala Fahrenheit con una máxima de 108 y la mínima para hoy se espera en 77 grados Fahrenheit. Hoy esperamos un cielo mayormente soleado en la región. Es todo por mi parte Nadia, disfruten su fin de semana. Y si los espectáculos quieres conocer, a Ericel Flores tienes que ver. Gracias Nadia, ya está la información en los espectáculos. Parece que Paulina Rubio quiere seguir sorprendiendo a sus seguidores, pues decidió hacer un cambio radical en su imagen, así que dejando su clásica cabellera rubia de lado, se presentó ante la prensa con un nuevo color pelirrojo. En más información, nadie tiene más claro que el poder que posee Lady Gaga a la hora de movilizar a sus millones de seguidores que ella misma. Es por eso que para ayudar a una institución de Nueva York, su estrategia, desnudarse otra vez. En un video que ya está causando sensación en las redes sociales. Hasta aquí la información de los espectáculos. Nadia, regresamos contigo. Alan, que hay de nuevo en los deportes, cuéntanos. ¿Qué tal Nadia? Muchísimas gracias. Bienvenidos a la sección deportiva. Comenzamos con la información. Este jueves fue presentado oficialmente Club Bravos de Nuevo Laredo ante los medios de comunicación, previo al arranque a la nueva temporada que estará empezando este viernes precisamente contra los estudiantes de Tecos. Y bueno, esto será en la unidad deportiva Benito Juárez. Aquí vemos video de la presentación, pero también les recomiendo que vean la entrevista que le hizo Mario Alejandro en el programa de meta a Carlos Dávila, el vicepresidente de este club, en donde habla de los pormenores de esta próxima temporada. Y en más información, el Club Santos Laguna acaba de ser vendido por el grupo modelo a Orlegui Deportes, a cargo de Alejandro Irarragori, que es que funge actualmente como presidente del Club Santos Laguna. Sin embargo, tanto la permanencia del Santos en la ciudad de Torreón como el Estadio Corona se mantendrán iguales y la cerveza a la que hace ilusión este estadio seguirá siendo patrocinador oficial del equipo. Eso es todo por mi parte en la información deportiva. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias Alan por toda tu información. Gracias por acompañarnos a lo largo de este noticiero. Mi nombre es Nadia Ávila y los espero este lunes con más noticias aquí a través de Líder TV, el foro de las ideas. Excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!